Hola, hoy quiero que reflexionemos. Tengo miedo que le pase algo a ese ser querido. Muchas personas tienen un enorme temor a que un amigo, familiar, etcétera, se muera. Muchas veces esto es porque hay cosas pendientes. Hay temas que no se han hablado y de allí está enmascarado esto a través del miedo a la muerte. A veces hay personas que tienen mucho miedo a morirse. Es porque hay proyectos inconclusos, hay metas que no se han alcanzado, hay anhelos que no se han despertado. Hay personas que se murieron antes de morirse. Cuando yo no tengo metas, la muerte está acá. Cuando sueño, la muerte desaparece. Lo importante, dijo Víctor Hugo, no es cuándo vamos a morir, sino cómo vamos a vivir hasta ese día. Cada día lo podemos llenar de amor, de compasión, de proyectos, de darse, de creer y de construir siempre hacia adelante. Espero que les sirva.